Administradora Claudia Ortiz, hemos tenido un año de gestión con muchas novedades en lo que es la obra social y también algunos cruces. Coméntenos qué evalúa de este año de gestión usted. Y fue un año bastante complicado, bastante difícil, pero estamos terminando un año bastante, diría, bastante con varios logros. De hecho, recién tuve una conversación con Colegio Médico, porque bueno, hay algunos reclamos por el cobro indebido, el famoso llamado Plus, en la cual la obra social ha tomado una decisión de dar de baja de oficio ante la denuncia del afiliado, para acelerar y de esta manera evitar que hagan un abuso con los afiliados. Eso ya está hablado con el presidente del Colegio Médico y con algunas clínicas, pero bueno, creo que como balance fue un año muy fructífero, inauguramos una farmacia en donde tratamos de apostar a la excelencia. El año que viene se vendrá el plan de adherentes adherentes para la obra social, adherentes particulares. Bueno, tenemos un montón de cosas, pero lo importante es que se ha normalizado y se ha regularizado en tema de materia de pago y la relación y el vínculo con todos los prestadores. En este último sentido, con respecto a la farmacia, Diego, ¿llegó una respuesta bastante buena para el afiliado, donde de repente vemos un servicio nunca antes visto en nuestra provincia? Mira, te cuento que estoy orgullosa porque me escriben los afiliados, vos sabés que la farmacia es de primer nivel, lo que está puesto ahí es de primer nivel, es una farmacia la mejor, digamos, de cualquier farmacia en la República Argentina, lo digo honestamente, porque se ha trabajado en un proyecto innovador, es una farmacia de APO, de nuestra obra social, es una farmacia, la gestión del gobierno de Ricardo Quintela. Ricardo siempre nos decía, nuestro gobernador, le demos lo mejor al afiliado y es en esa sintonía en lo que estamos trabajando. Y vamos a ser muy firmes con cada decisión porque estamos convencidos que podemos revertir la posición, lo que piensa el afiliado de la obra social, que se sientan orgullosos de tener la obra social de APO. ¿Hay auditorías sobre las gestiones anteriores o sobre casos anteriores por el tema de ortopedias o algunas irregularidades? Nosotros hemos hecho una quita del 40% a todas las ortopedias, de hecho se ha cancelado la deuda y de acá para adelante hemos dado vuelta a la página, de acá para adelante ponemos nuestras propias condiciones y empezamos a exigirle a nuestros prestadores de la mejor manera para que brinden con calidad, porque se viene también la categorización y la calidad de cada servicio. ¿Qué hay con la asistencia de ese tipo de ortopedias, prótesis en general? ¿Cómo se está manejando y con los tiempos que reclama la gente? No, ya los tiempos se han disminuido muchísimo, muchísimo, está saliendo absolutamente todo uno que otro caso por ahí queda, porque depende de ahí prótesis que son de envergadura, que por ahí necesitan más de tiempo para la cotización, pero todo se ha normalizado, gracias a Dios. Fíjense que ya no hay reclamos en la radio, ya no hay reclamos por los medicamentos, ya no hay reclamos por las coberturas en la farmacia, simplemente quiero aprovechar la oportunidad para decir que estén bien atentos los afiliados, que por favor hagan consulta en la página, tanto del BADMECUN, para saber cuánto cuesta un medicamento, para evitar que la farmacia pueda no darles la cobertura. Igual que en prácticas, en laboratorio, les pedimos por favor, porque está trabajando fuertemente en el empoderamiento. Hay medicamentos que son carísimos, precios millonarios, ¿también se hizo cargo de eso la costa? No, nosotros eso lo cubrimos, lo cubrimos por planes especiales. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.